Como quieres que haga otra cosa que no imaginarte Si cuando cierro los ojos estás en todas partes Despierto y te pienso, me acuesto y te sueño Estas letras llevan tu forma una silueta de arte Aparte, contigo soy el orden y desastre Ese final parece algo que no comenzaste Soy ese beso que no diste pero no olvidaste Si como yo sé que también tú te lo imaginaste No me digas que no mujer Si me come con los ojos y mis labios pueden ser El ponte hacia el eterno con ternura y más placer Matarme en cada suspiro y el volviendo renacer No soy poeta pero te hago poesía No sé cantar pero tú eres a mi melodía Por tus ojos sé que veo esto y ya te día Y en la noche un sol eterno cuando pienso que eres mía Lo que causas es tanto en mí que decidí Arriegar contigo algo más y solo puedo pensar en ti Vives todo el día en mi mente Y no te mando porque causas tanto en mí que decidí Arriegar contigo algo más y solo puedo pensar en ti Vives todo el día en mi mente Dime si lo sientes ¿En cuánta vida yo habré luchado? Para que en ellas estés a mi lado Y en todas ellas fui a ganar solo pa' besarte y poder abrazarte más Ahora yo solo quiero compartir contigo todo lo que hoy me pasé bien Y viajar con tu voz sobre espacio donde con cada beso tuyo me duele recién Y es que hay amores que se van como estrellas fugazes Otros que están cuando no es el tiempo ni el lugar Manos que el alma jamás te pueden acariciar Y después estás tú Y es que hay amores que se van como estrellas fugazes Otros que están cuando no es el tiempo ni el lugar Manos que el alma jamás te pueden acariciar Y después estás tú Lo que causas es tanto en mí Que decidí arriesgar contigo algo más Y solo puedo pensar en ti Vives todo el día en mi mente Y no te amemos por qué causas Tanto en mí Que decidí arriesgar contigo algo más Y solo puedo pensar en ti Vives todo el día en mi mente Dime si lo sientes C-H-A-R-T-M 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 Cómo dice, cómo es Otra vez confluyteame Bien hecho daps Pa' que tiemble Yeah Estón en la casa C-H-A-R-T-M Gracias por ver el video.